Pariaguan Y me dicen que me estaban esperando Que me lleve el cuatro y la guitarra Para que les cante una canción Que me lleve el cuatro y la guitarra Para que les cante una canción Y que ya tienen una alcabala Como si fuera un atracador Y que ya tienen una alcabala Como si fuera un atracador No seas mija compañero La cosa se puso buena Solamente yo pensaba Como romper las cadenas No seas mija compañero La cosa se puso buena Solamente yo pensaba Como romper las cadenas Yo le dije tranquila y hombre Solamente que me quiera Yo le dije tranquila y hombre Solamente que me quiera Como saben que yo soy muy barrandero Y al señor no me le voy a negar Como saben que yo soy muy barrandero Y al señor no me le voy a negar Porque para Dios aquí yo me canto Nadie me lo va a poder quitar Porque para Dios aquí yo me canto Nadie me lo va a poder quitar Todas las canciones que yo canto No sepa que yo las voy a grabar Todas las canciones que yo canto No sepa que yo las voy a grabar No seas mija compañero La cosa se puso buena Solamente yo pensaba Como romper las cadenas No seas mija compañero La cosa se puso buena Solamente yo pensaba Como romper las cadenas Yo le dije tranquila y hombre Solamente que me quiera Yo le dije tranquila y hombre Solamente que me quiera Vaya este saludo Para mi suegra Y mi esposa querida Un saludo muy especial Para la agrupación Impacto Celestial Pastor Alexander Galito Sergio Medina Eliar Olivares Santos Viriel Y Moisés David Y con ustedes La agrupación Impacto Celestial ¡Vaya este saludo! Ayer tarde me hicieron una llamada Y yo no la quería revisar Ayer tarde me hicieron una llamada Y yo no la quería revisar Era la suegra que me decidía Que usted no se vaya a molestar Era la suegra que me decidía Que usted no se vaya a molestar La acabada que estaba en la vía Será que yo la mandé a quitar La acabada que estaba en la vía Será que yo la mandé a quitar No se fija compañero La cosa se puso buena Solamente yo pensaba Como romper las cadenas No se fija compañero La cosa se puso buena Solamente yo pensaba Como romper las cadenas Yo le dije que te tranquila Y hombre Solamente que me quieran Yo le dije que te tranquila Y hombre Solamente que me quieran Yo le dije que te tranquila Y hombre Solamente que me quieran Yo le dije que te tranquila Y hombre Solamente que me quieran ¡Suscríbete al canal!